Pero en nivel todo sabe. Menos mal que no vino a doctor. Yo no me voy a mover de acá porque usted se tiene que ir para allá. Yendo. Porque vamos a comenzar a mostrarle a nuestros queridos televidentes los servicios que tenemos desde el show del lagar. Información de servicios a esta hora que tenemos 16 grados de temperatura actual. ¿Qué pasa? Se siente como fresquito pero porque tenemos todavía algo de viento sur pero la humedad que está presente en el ambiente es más del 80% hace que no se sienta tanto el fresco. Entonces está como húmedo, fresco, los friolentos saldrán con una camperita pero quizás no hace falta tanto porque la humedad está presente. 24 va a ser la temperatura máxima para el día de hoy. ¿Y qué pasa con el estado del cielo? Mayormente cubierto. Esta mañana se veían algunos rayitos de sol pero las nubes le ganaron la pelea y finalmente quedó este cielo mayormente cubierto. Aparcialmente nublado en algunos sectores. ¿Qué está? Y esas chispitas. Está fresquito pero viste que no es el medio frío que el invierno. No es lo mismo. Se nota muy claramente apenas hay una resolana, apenas asoma el sol, sube más rápido la temperatura a pesar de que todavía tenemos viento sur que va a ir rotando hacia el este lo que significa humedad y lo que significa que podríamos tener esas chispitas, esas llovinas y que en algunos sectores pueden ser en forma de lluvias o tormentas aisladas en horas de la tarde. Especialmente en la zona de las sierras, en el oeste provincial y en el sur pero aquí va a quedar el ambiente inestable. Es mañana cuando te vas a poner más contenta, doctor. Vamos, todavía. Mira cómo te sube la temperatura. Ahí le hacemos un ajuste al termómetro. Ahí está. Y volví el viernes. Sube a 28 grados. Pero mañana tengo todo el día consultorio. Todo lo que te gusta. Toda vez. Ay, bueno, pero salió un ratito ahí a tomar vitamina D como te gusta a vos. ¿Por qué? Porque sube rápido la temperatura, sale el sol y ya estamos en esta época del año en el que el solcito calienta aún más. Casi 30 grados vamos a tener. Vamos a dejar atrás ya este ambiente fresco, húmedo y de cielo cubierto para tener un sol pleno y una temperatura de 28 grados, mucho más ala. Y así sigue el jueves, me imagino. No te lo puedo prometer. Esta era una semana de cambio. Yo lo habíamos anticipado porque el jueves viento sur con ráfagas, cambio de tiempo, aumento de nubosidad, descenso de temperatura, todo lo que a la mayoría no nos gusta. Hay algunos que sí que aprovechan el día lluvioso y va a bajar la temperatura máxima a los 24 grados. ¿El viernes? Uy, invierno. Casi otoño, invierno, te digo. Mínima de 12, máxima de solamente 18. Ay, qué feo. Porque el viento sur que llega el jueves va a descender y mucho la temperatura en el final de la semana. Feo para algunos, lindo para otros. No compro, no compro. Y el viernes fue el instituto, para colmo. Mirá, justo que va a estar fresco así, con 18 grados de temperatura. No me gusta. Suena tener que abrigar. Sí. Y estamos avisados, por lo menos, mangas cortas y campera a mano para lo que queda de la semana. Muy bien, gracias, Florcita. Ahora vamos a ir con los servicios. Atención, pensiones no contributivas. Hoy cobran los deneis terminados en dos y en tres. Seguimos con el pago a jubilados y pensionados. Lunes, primero de noviembre, haberes menores a 70.000 pesos. Miércoles, 3 de noviembre, haberes a partir de los 70.000 pesos. Bien. Continuamos, en este caso, con los activos provinciales. Cobran hoy Ministerio de Educación, Área Central, nivel inicial y nivel primario. Ministerio de Educación, nivel secundario y resto de niveles. Personal docente universitario provincial de Córdoba. Universidad provincial. Muy bien. Continuamos con el operativo de identificar y vacunación. En este caso, nos va a vermos a barrio IPB Arguello, 2 de septiembre, en la escuela Ricardo Nassif, en Fermín Martín, sin número, y a barrio Guiñazú, en el club social y deportivo Defensores de Guiñazú, Segura, Funes, al 9.100. Muy bien. Aguante, Guiñazú. En el operativo de identificar y vacunación, barrio San Vicente, en el Monumental Sargento Cabral, y Sargento Cabral, al 1.680, en barrio Jardín del Pilar, en el Club Avellaneda, en Pergamino, al 3.400. Son importantes esto, ¿no? Para identificar y vacunación. Campaña de vacunación COVID-19 en instituciones de la capital provincial. Nos vamos al Instituto Jorge Luis Borges, en barrio Dianfunes, también en el IPM, número 183, en Pedro B. Palacios, en barrio Congreso. En el IPM, número 20, en Rodolfo Walsh, barrio Marqués de Sobremonte. En el IPM, número 101, República Argentina, en barrio Ameguino Sur. Muy bien, ahí está. Seguimos. Seguimos en esta misma campaña de vacunación. Nos vamos a, en este caso, el IPM 248, Leopoldo Lugones, en barrio Nueva Córdoba, Fray Justo, Santa María de Oro, en barrio Primero de Mayo, Bandera Argentina, en barrio Cabildo. Muy bien, ahí está. Sigue. Sigue, hay que seguir anotando. Arcoiris de Felicidad, en barrio 23 de Abril, realizando sueños en barrio Villa Rivadavia, en mi dulce nidito, en barrio Tusa, en Guánex. Salas cunas son. Muy bien, gracias. Gracias, Florcita, muy amable. Se curaron con la vacú. Con la vacuna, una, una. Siempre las vacunas son... Está. La vacuna, una, una, una. Por eso son importantes las vacunaciones en la campaña. Repasamos los diarios, los principales diarios de nuestro país, para ver qué dicen en sus portadas. Clarín.